Hola a todos y a todos, bienvenido a mi canal, soy Daniel Berdín y hoy vamos de horóscopo y en este caso vamos con el signo Libra, así que Libra desde aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y a ver qué nos depara en los próximos días, a ver qué vamos a ver, a ver cómo están alineados esos planetas, qué conexión vamos a tener, qué energía va a tener el signo Libra, tanto respecto al amor, que vamos a hacer una lectura y evidencia en el amor, otra lectura y evidencia para el tema de trabajo económico y financiero, a ver cómo va a tener el signo Libra, cuál es el comportamiento y también vamos a utilizar las diosas del oráculo, un mensaje directo para el signo, también el poder de los arcángeles, con el tarot del paraíso, el tarot del paraíso también para otro mensaje, al final vamos a decir el péndulo, vamos a utilizar el péndulo a esa pregunta que les pueda estar afectando, perturbando al sí y al no, así que muy atento y atenta para todo, vamos a ver que nos depara realmente en ese signo Libra, energéticamente, espiritualmente, así que vamos a intentar conectar de la mejor forma, yo lo que les voy a pedir al final es ese like, que lo compartan, que se suscriban al canal, que le den a la campanita y que escriban debajo los vídeos para ese sorteo semanal, también recordarles que el que quiere una lectura y evidencia siempre iba conmigo, ahí están los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fijo, así que vamos a comenzar, vamos a empezar directamente, vamos a hacer esa conexión y vamos a empezar con la lectura, a ver que nos depara en este momento en el amor, a ver que nos pasa el signo Libra vamos a empezar con la lectura, vamos a empezar con la lectura, a ver que nos dice, que podemos sentir, que puedo percibir yo a partir de ahora wow, fascinante, sabes, siento que están en un momento importante porque aquí se ve que, aquí nos marca nuevamente tenemos copas, tenemos la reina de copas y templanza, se ve un poco la entrega de ustedes todo lo luchado, todo lo trabajado y currado, porque han hecho todo lo posible, muy marcada aquí la suma, se lo dice también combinado con copas y oro, por lo cual debemos, eso sí, tenemos que ser, marca la prudencia tenemos que intentar, marcar la prudencia, ser cautos a la hora de dar los pasos a partir de ahora vale, está todo alineado para que todo esto se ve para que todo esto se establezca y sea un resultado para ustedes importante y favorable o sea, yo, la conexión que tengo para mí, sinceramente yo siento que es fascinante que es algo estable, que es algo bueno energéticamente y siento que van a tener una gran recompensa una gran recompensa, por lo cual el acercamiento que van a vivir en los próximos días, porque si veo un gran acercamiento y una situación importante va a ser algo fascinante para ustedes así que felicidades por ahí porque siento que va a haber una energía y una vibración muy favorable y muy positiva para ustedes así que yo les pido por favor que sigan caminando que sigan dando esos pasos porque aquí veo como que va a haber algo exageradamente bien para ustedes veo algo fascinante, algo que les va a dar estabilidad les va a dar una gran proyección un gran cambio y siento que el resultado va a ser para ustedes súper positivo tal y como se puede apreciar y lo que puedo ver totalmente en estos momentos a nivel general por lo cual van a canalizar van a dar paso y van a surgir situaciones que yo considero factibles totalmente o sea, que no veo que tengan para nada en ningún momento una situación crítica o negativa eso sí, yo les recomiendo prudencia, prudencia y prudencia sean cautos a la hora de ciertos pasos tienen todo para triunfar tienen todo para ese éxito para la relación por lo cual yo lo resumo en una relación realmente fascinante digamos el encuentro o ese acercamiento va a ser algo que les va a fascinar por cómo va a ser no tanto el acercamiento en sí el momento sino cómo va a ser el acercamiento la actitud la forma que ustedes van a vivir y van a remover cosas del pasado cosas positivas no negativas en este caso por lo cual por favor vívanlo disfrútenlo conecten con esa energía porque eso va a ayudar a que las cosas resurgan de una manera totalmente muy importante cualquier duda cualquier cosa ahí están los teléfonos si no se sienten identificados por favor déjenlo correr hacia el universo vamos ahora con el tema económico laboral a ver qué les puedo decir qué puedo conectar ahora mismo a ver cuál es la energía qué es lo que percibo en estos momentos el tema económico laboral si está marcado como las cartas maravillosamente la fortuna tienen el sol tienen el sota de oro marcado copa aunque hay como un pequeño parón pero se ve que va a haber esta semana van a tener una situación resultado favorable se ve inclinación a la clara mejoría digamos como que esa luna está a vuestro lado acompañada con vuestra conexión planetaria y están en un momento súper importante en definitiva los resultados van a ser para ustedes de buena ser de buena estabilidad de buena proyección y deben aprovecharse de esa vibración porque sí siento que van a poder resurgir y establecer alineaciones importantes aquí se ve como que se unen y se funden cosas positivas en la parte de proyectos como que esos proyectos que han podido estar parados o frenados van a empezar como a moverse van a empezar a ingresar ese trabajo o esa economía que de cierta manera ustedes no les veían mejoría o cambio van a empezar a haber cambios van a empezar algunos puntos van a ir más rápido otros más lento pero en general va a ir bien va a ir digamos en una inclinación de su vida imparable y para ustedes de gran satisfacción por lo cual les aseguro que el resultado va a ser algo bueno algo estable algo beneficioso y que les va a dar una gran alegría y una gran estabilidad que es lo que quiero que sepan en el punto que está ahora mismo su parte laboral así que felicidades para ese signo libre porque siento que todo va a ir dentro de un orden y dentro de una gran estabilidad y de un gran cambio vamos ahora directamente con el poder de los arcángeles para ver qué mensaje que nos quiere decir a ese signo libre qué vibración tenemos también el paraíso y la diosa y nos sale la sota de Ariel nos dice confiable inteligente educada y equilibrada surgirá una oportunidad excelente surgirá una oportunidad excelente becas a continuación de los estudios momentos de ponerse manos a la obra ¿vale? surgirá una oportunidad excelente sota de Ariel esto es para para ese signo libre vamos ahora con la diosa a ver qué mensaje nos quiere dar la diosa del oráculo a ver qué mensaje qué conexión voy a tener con ello nos sale la doncella mariposa transformación experimenta enormes cambios justo ahora lo que trae grandes bendiciones la doncella mariposa transformación experimenta enormes cambios justo ahora lo que trae grandes bendiciones ¿vale? esto es lo que les puedo decir y es lo que me llega en estos momentos bueno vamos ahora directamente al paraíso a ver cuál qué mensaje nos quiere dar para ese signo libre vayan pensando la pregunta para el pendro al si al no a ver qué mensaje nos quiere destacar mi espíritu es libre mi espíritu es libre sale de toda energía negativa de todas las cosas que nos puedan bloquear o crear inestabilidad vamos al pendro al si al no hacemos respiración profunda así que hagan la pregunta y comenzamos bueno aquí como pueden ver aquí hablamos totalmente lo que percibo lo que me llega ahora mismo hablamos totalmente de un sí esto es lo que les puedo marcar y es lo que me llega en estos momentos a nivel general por lo cual hablamos de un sí bueno espero y deseo que conecten con esta con este horóscopo de hoy para el signo libre desde aquí les mando toda esa energía y toda esa vibración para que sea así para que ustedes puedan conectar de verdad les voy a pedir les voy a pedir al final si les ha gustado dice like compartanlo suscríbanse al canal denle la campanita escriban debajo los vídeos para ese sorteo semanal también si alguien quiere una consulta me dice conmigo privado ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado cualquier duda cualquier cosa muy importante bueno yo de aquí pues les agradezco que estén ahí que me apoyen espero y de verdad que les guste por lo cual les mando toda mi energía y vibración para el signo libre les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo